sean bienvenido a un nuevo vídeo de las chicas aquí no estamos toda mi gente pelinguin, pelinguin andan pelinguineando a ver donde andan solo faltemos nosotros y al final unidos otra vez porque nosotros vamos a cocinar nosotros vamos a cocinar y nosotros vamos a venir a abrir la jeta como hacían la vida hasta jesús cargó a cuantos en la cruz cargó a a ver y nosotros por qué no vamos cargando vamos a cocinar fíjense de que vamos a hacer unas ricas las ricas enchiladas mmm, enchiladas vamos a hacer unas enchiladas el día de ahora, fíjense ya tenemos que tiempo verdad que no las hacíamos ni porque teníamos ganas que iba a decir yo ni comemos ni comemos iba a decir ni comemos ni comemos ni comemos porque a ver como las dan dos coras así las dan dos coras por un dólar son dos enchiladas y chiquitas y más no 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 por eso así chiquitas niñas que no lo escriben entonces aquí estamos ya en la preparación la hermana Sonia está en la preparación de la masa ahí está el huevo miren ya le voy a decir la mano no está grabando bien miraba arriba miraba arriba y miraba abajo dice espérame entonces este vaya mi gente este como les decía acá tenemos miren la masa que la está preparando a la hermana Sonia este acá tenemos la lechuga verdad fresquecita acá este tomate y rábano y acá están los huevos este el queso y acá que va a freír y la cocina ahí que va a freír y granita los frijolitos frijoles que tenemos la manteca porque dicen que para enchiladas cosas de cosas de pasteles es mejor usar este manteca verdad que el aceite yo no sé qué misterio tendrá entonces nosotros usamos acá la manteca perfecta ajá así a granela esta es una ligra sí entonces este para mientras nosotros ya tenemos acá los huevitos duros ajá que estos son los que vamos a a pelar porque lleva aguacate lleva duro ajá dedo duro lleva frijolito verdad y todos los ingredientes ajá que usted le quiera poner verdad hay quienes que le ponen hasta hasta este carne molida si se ha fijado son que en algunas ocasiones la gente usa este así carnita molida pero lo ideal bueno acá en el salvador se acostumbra nada más así con su huevito aguacate el el picado de la ensalada y los frijoles pero a veces le ponen salsa de tomate pero como dicen las hipotas que si le ponemos salsa se aguardan bien fea las enchiladas si y acuérdate que la enchilada tiene que ir tostadita verdad bien tostadita entonces este así vamos a ir haciéndolo verdad poco a poco este nos quedamos acá terminando de hacer esto y le enfocamos ya cuando vayamos a echar lo que son las primeras tortillitas si así vaya mi gente ya ahorita hora de empezar a hacer las bolitas vaya bicha shhh dejen el chambre y vengan a hacer tortillas tortillas Francisco la va a voltear dice mire mi gente ya pusimos el gas pero fíjense que el gas ya va a dar la patada no no así un poquito anda anda a tener bien tropicada allá arriba donde viene usted me tiene uno está abierto hermoso piense que me raspé el bigote mucho me raspé con algo como que tenía algo piezo me dice hermana sonia la puntita no más tiene pelada mauda le dice a la gata de 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 la gata hay personas que así son verdad sin que se enojen los demás verdad aunque se ofenda pues ni modo que se pique verdad es que ras que dijo el padre pues si es que vayan viendo cosas que nadie ve y el like dejan tan siquiera ah si son los críticos pero tampoco se desquite con la cacerola le puedo hacer eso si si claro que si ya todos estamos bien lavaditos obviamente verdad así eso significa y bueno y si no estamos lavados y nosotros nos comemos las chuceras que hacemos jajaja la chucera no no bien aseaditos todos tenemos bien aseaditos miren tapados con una mantica bien muy lavaditos limpio por acá nuestros frijolitos yo me lavé un montón de veces la mano y las frijolitas ya la hay que es de rica yo también ya me lavé las manos si supongo que todos ya todos todos yo miren me lavé anoche digo hoy en la mañana hoy en la mañana me lavé buenas buenas gasero a la vista yo le dije que le dejé pegar más pero laja no para que ya terminé voy a lavaditos oye ya los otros dos otro poquito nomás Mauda chula chula que chula que chula la mula chula la mula permisa 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 ahí póngalo para mientras porque ya ese tambo no pesa nada no si ya no pesa nada es seña que ya ya dio la patada ah ya huele a tacuacín dijo cuando el tambo huele así algo raro es que ya se está despidiendo como a tacuacín blanco tacuacín si nunca huele a los tacuacín es que echan zumitos bello ya está bueno ya está caliente va si le echo más aceite más manteca ah puede echarle otro poquito gato la mitad de la mitad la mitad de la mitad pero no la va a echar desde arriba si no partalo y yo lo echo con la cuchara lo echar por eso no pero se pone aquí en lo seco ve se pone aquí en lo seco ya hay miedo le tengo a esta gata unos pedazos así despacito si hay así oigan las redes más vale que andambre pero es que así son chumpes ustedes bastante como que ya sabían porque no comíamos nada si ay yo si supiera la hermana porque no hemos comido nada rueguen a dios que no vengan las demás para comer más jajaja en estos casos es cuando se necesita que no venga todo el grupo para comer más jajaja 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 la Sofi la Sofi solamente ah ella viene ya la Sofi les lleva desde ella jajaja jajaja se la puede quedar a la mujer ajajaja voy échala vamos a ver como quedan ah si hombre miren vayas échanos todo aquí un solo yo creo que ahí caben solo se pueden las echar eso hermana Rebeca no me va a tocar los dedos también eso hermana Moana achisla Moana no está echando vaya ahí cabe la otra bicha vaya no hombre vayas que lo tiene que topar los dedos a ver métalo vayas provoca y si llaman no yo tengo miedo ve ahí está vaya miren las cuatro el juego enseña a cocinar jajaja y muy bien no hay amado muchas quemadas pero esto no va a servir muchas gracias vamos a ver vamos a ver su turula con él miren miren está funcionando ah puede traerse una una cacerola para echarla miren esta simplón miren esta simplón miren esta simplón ¿cuál simplón? todas puros sapitos que bonito le vamos a bajar a juego porque esta cocina tiene esa muchacha que si este tiene gran llamada ella está buena sí hay que tener preparada cuatro si cuatro se van a usar ¿cá vale entonces? de las tienes ya le tienes ya le tienes si no es que son heridas ya las tienes como heridas son heridas son heridas es que ay es que son heridas y she ¿Y eso sí que queda? Para la lengua Uy, de la hermandanza de él ¿Para la lengua no? No Él hizo un cosita así en el centro Dicen que cuando se inflan así por un lado Dicen que porque uno en el río va ¿No sabe? ¿La de quién habrá sido? Siempre con la rebeca, tres años más tarde reacciona Me pasó el ritmo cuando nos pasó el día de allá que no captaban hasta después Cuidado con los deditos ¿Falta la otra? Entonces así hasta que terminemos Y les enseñamos ya cuando estén todas listas Para hacer muestras deliciosas ¿Qué, Moana? Enchiladas Moana, que se va grabando Moana Vamos a grabar un video Así es de que algo ahí que le voy a agregar a los suscriptores Que ya terminamos el video Avisándole O sea, que ese es un aviso A todos los suscriptores De que no esperen más largo el video Porque hasta aquí le vamos a ver Ya terminamos Ya terminó el video Métanse el tapachito Sinceramente Va, entonces este No, no sé cómo va el video, ¿verdad? Pero por si acaso quedamos hasta aquí Ahí nos miramos en el próximo Ahí nos miran No, si todas ya se nacieron Ay, Dios De 7 y 40 De 7 menos Más 4 Vaya, mi gente Entonces Volvemos en el próximo video Sigan con nosotros Déjenos sus likes Coméntenos Yo creo que la Moana ya cortó el video No Cuídense, bañense